Lo que estamos haciendo nosotros ahora en lo que es propiamente dicho dentro de lo que es la ciudad de Malvinas, Argentina, es folleteada, es volanteada, en la cual se le explica a los vecinos la última resolución del 8 de enero de 2014 y en qué es lo que consiste y qué es lo que van a hacer las audiencias públicas. Y a su vez también poder llegar al vecino, concientizarlos más y algunos informarlos un poco más. También se estamos juntando firmas con el motivo de una posible consulta popular, entonces ver qué mirada tiene el vecino sobre la problemática de Monsanto hoy después de la resolución del 8 de enero. ¿Cómo vienen siendo las actividades y cómo van a ser a lo largo de los días? Bueno, estamos juntando todos los jueves en la Plaza de la Tercero, ahora hemos abarcado la tercera sección de Malvinas, bueno ahí también con el mismo, volanteada, charla con los vecinos, juntada de firmas y esos son los jueves, jueves y viernes estamos tratando de hacerlo. Y los sábados, todos los sábados acá en la Plaza de la Segunda Sección de Malvinas con la misma actividad, la feira de ropa, la volanteada y la junta de firmas. ¿Cómo viene siendo la respuesta de los vecinos? Y bastante positiva, bastante positiva y algunos vecinos lo tenían con otros compañeros que les ha surgido la inquietud de querer participar de lo que es de la Asamblea de Malvinas, que eso nos parece bastante positivo que otros vecinos se quieran sumar a trabajar con la Asamblea y de paso aprender también qué es lo que es una Asamblea. Y la respuesta ha sido bastante positiva. Hay algunos que no firman pero por algún temor de que estas firmas puedan llegar al municipio o a otros espacios y de alguna forma ver que esa firma surge una forma de presión sobre el negocio que tienen. Principalmente los que tienen negocio, tienen este temor de firmar algún papel que diga consulta popular o no.